Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuevos Pasos. ¿Sabías que la psicomotricidad es algo cotidiano para los bebés y los niños? ¿Y que a través de sus gestos y movimientos se establecen formas de expresión y comunicación? Sí, tu bebé se comunica contigo a través de sus acciones y movimientos. Así que quédate con nosotros porque el día de hoy en el programa los especialistas nos dirán de qué forma se vincula la psicomotricidad con la emoción. ¡Listas! Para comenzar con el tema del día de hoy, psicomotricidad y emoción. Qué importante es de verdad que tengamos este tema presente para que nuestro bebé se desarrolle de la mejor manera desde que está en nuestro vientre. Y aquí las especialistas nos van a dar muchas respuestas acerca de todas esas dudas que nos están invadiendo a todas las mamás. Así que me da mucho gusto saludar a Sara Salzman, quien es terapeuta familiar. ¿Cómo estás, Sara? Muy bien, gracias. Muy bien. Bienvenida. Gracias. Silena Dinsa, especialista en estimulación temprana. Así es. Muchas gracias. Y Silvia Fernández, instructora en gimnasia cerebral. ¿Cómo te va? Bien, muchas gracias. Qué gusto estar aquí. El gusto es para mí porque, híjole, de verdad que, sobre todo cuando somos mamás primerizas, como que nos invaden todas las dudas, todas las preguntas. Y qué mejor que ustedes, que son especialistas, pues nos vayan aclarando una a una. Para empezar, digo, yo creo que es la duda de muchas personas también, ¿qué es la psicomotricidad? Porque lo escuchamos, pero ¿a qué se dedica o cómo lo podemos entender? Bueno, la psicomotricidad es todo una experiencia que hay que vivirla para entenderla. Para muchos es una disciplina, para otros es una ciencia. Finalmente, yo puedo comentarles desde mi experiencia que es una manifestación del movimiento a través de la emoción. A través de la emoción. A través de la emoción. Y esto es algo que se da, se aprende, se va dando durante la vida, ¿cómo sucede? Sucede espontáneamente, espontáneamente, inclusive desde antes del nacimiento. El bebé se mueve y el bebé encuentra un gusto también en todos sus movimientos. Es un placer. Y de alguna manera pone en juego, bueno, todo su ser, ¿cierto? Tanto físico como emocional. Y realmente, digamos esto después del nacimiento, por supuesto, es como la forma a partir de la cual el bebé establece su propio yo. ¿Y cómo podemos estimular al bebé desde que está en nuestro vientre, Silvia? Bueno, es muy importante para las mamás el darse como un espacio en este mundo tan estresado en el que vivimos. El tener espacio para respirar adecuadamente, para enseñarle lo que es un espacio de calma. Él ahí es su mundo, ¿no? Él se va ahí desarrollando, sus músculos ya se están desarrollando, sus emociones, sus conexiones cerebrales ya se están dando, ¿cierto? Sí, por supuesto. Por supuesto. Y cada vez más. Y de alguna manera, inclusive dentro del vientre materno, a veces se succionan el pulgar y se mueven y de alguna forma ya encuentran, digamos, toda una serie de placer al respecto. De estimulaciones. Especialmente si mamá está conectada. Eso. ¿Cómo nos conectamos con nuestro bebé? Porque hay mamás que sí les hablan mucho a sus bebés, yo soy una de ellas, pero hay mamás que no se sienten cómodas porque dicen, ay, ¿cómo le voy a hablar si no sé si me está escuchando o no me está escuchando? ¿Cómo le hacemos para que realmente haya esa conexión? Claro. Cuando existe el amor y el deseo y estamos esperando al bebé, normalmente existe esa conexión. Cuando el bebé es algo inesperado o es algo que de alguna manera trastoca el plan familiar, ahí posiblemente hay diferentes maneras de conectarnos, pero creo que una de las cosas más importantes es que si hay amor y hay deseo, el bebé lo siente. Sí, porque hay mamás que lo viven maravillosamente, pero hay otras mamás que de verdad lo padecen. Dicen, yo no disfruté mi embarazo, yo no quería embarazarme, o por diferentes circunstancias que se da alrededor de la mamá. Yo creo que podríamos hablar un poco en este caso de lo que es la estimulación prenatal. La estimulación prenatal juega un papel fundamental durante el proceso de embarazo, precisamente por esa conexión que se genera a través de la voz materna. Y de hecho, en algún momento, a partir de los cuatro meses aproximadamente, ya los órganos auditivos ya están listos para empezar a sentir este tipo de... A escuchar. A escuchar. Entonces, precisamente, el oído es un órgano fundamental para generar este vínculo a través de la estimulación prenatal. ¿Cómo? Pues hablándole, comentándole muchas veces. Entonces, no hay momento fijo, realmente cualquier momento de la vida, mientras nos bañamos, mientras estamos viendo un programa de televisión, acariciar incluso la panza, está generando cierto vínculo. Aquí la música también se vuelve un papel, con un papel muy importante. Claro que sí. También es una conexión que puede tener la mamá con su hijo, y aún ya después de haber nacido, el bebé sigue relacionando estas melodías que tú le pusiste, bueno, las sigue teniendo. Sí, es impresionante. Por eso cuando nacen de repente al escuchar esa música, reaccionan. Sí, claro. Ante ese estímulo. Sí, claro. Sí, la música es también importantísima, así como la voz de mamá. Se tranquilizan en general, ¿no? Sí. Se tranquilizan y entran en un momento de mayor paz, digamos, ¿no? Claro. Bueno, aunque yo diría que, digamos, vamos a ir complementando. Ajá. La mirada después es súper importante. Mirar al bebé y conectarse a través de la mirada. La forma que uno le habla, ¿no? Exacto. No importa tanto lo que le estás diciendo, pero la manera en cómo se lo estás diciendo, sí, importantísimo. Sí. Claro, y si nos estresamos, lógicamente estamos transmitiendo todo ese estrés al bebé también. Sí, pero reconozcamos que es inevitable muchas veces, ¿no? No podemos crear una situación así. No todo puede ser color de rosa. Exacto. Y además, fuera de la realidad. Hay mamás que trabajan o que tienen otros hermanitos y que de alguna manera están ocupadas, ¿no? Tratemos en lo posible de crear, aunque sea un ratito, para conectarnos con el bebito que van a ser y de alguna forma transmitirle todo esto que estamos proponiendo. Y no perder la mamá, la conciencia, ¿no? De que tienes una vida aquí adentro y tienes que darle saludable lo que es la comida y demás. Un ambiente estable y bien para tu bebé. Exacto. Y bueno, también se puede estimular a través del cambio del pañal, ¿no? Vamos a ver a continuación una cápsula de una mamá para ver cómo hace esta estimulación con su bebé. Ah, exacto. Yo disfruto todo lo que tenga que hacer para mi bebé. Sí, probablemente soy muy aprensiva, pero me gusta mucho estar con él, abrazarlo, besarlo, mimarlo. Cada vez que voy a cambiarle, por ejemplo, que me toca el cambio del pañal, me dicen que soy muy aprensiva porque no me gusta que esté mojado o que sentir así que se hizo popó o algo, inmediatamente voy y lo cambio. Pero prefiero, la verdad es que me da muchísimo miedo. Me ha platicado cosas horribles que les puede salir un hongo y pues la verdad no quiero nada de eso. Alguna vez que he sentido que su piel se enrojece, pues uso una pomada de óxido de zinc. Y si no está rosado, solamente las toallitas húmedas, que la verdad son muy útiles. También otra de las cosas es, a veces me gusta usar el pañal de tela, pero pues los desechables, sobre todo cuando tengo que salir de casa, son una maravilla. Te facilitan muchísimo la vida. La verdad, disfruto mucho, me gusta hacer las cosas, me gusta convivir con él, porque aparte, de alguna manera cuando estoy cambiando o lo estoy bañando, siento que estoy conectada con él, ¿no? Y que él sabe que yo lo estoy cuidando, que yo estoy para él. Y pues eso es muy importante, ¿no? Que se sepa querido, yo creo que es de las cosas que más puedes valorar y que te forman en la vida, el sentirte amado. Gracias por continuar con nosotros aquí en Nuevos Pasos, hablando de psicomotricidad y emociones. Y ya que hablamos un poco de esta estimulación que se tiene que hacer al bebé desde el vientre, ¿qué es la estimulación temprana? Bueno, pues pueden haber muchos conceptos al respecto, no vamos a entrar en un debate ahorita, pero en resumidas cuentas, pues la estimulación es un conjunto de acciones que sirven para potencializar esas capacidades que el niño trae de manera natural. El niño ya viene genéticamente con características de nuestra especie como tal. Y la estimulación no es una, son muchas acciones. Y el fundamento principal, independientemente de cualquier fundamento neurofisiológico que exista, es precisamente las prácticas de crianza. ¿Prácticas de crianza? ¿Cómo es eso? Pues, ah, lo que pasa es que antes, por ejemplo, no sé si yo me imagino que tu abuelita, por ejemplo, te ponía a gatear cuando eras pequeña. A lo mejor no te acuerdas, pero incluso hasta te ponía una cobija en la pancita y ella no sabe que hoy eso es usado como una técnica de estimulación. Sin embargo, estas prácticas de crianza, pues se han ido perdiendo precisamente por la inclusión de la mujer a la vida laboral, por los cambios que ha tenido la sociedad. Y entonces ya la mamá no le dedica tiempo a estar con el niño, cuando eso en la mayoría de los países del mundo es muy fundamental, principalmente en el primer año de vida. Claro, esto, el primer año de vida que es tan importante y te marca. Es importantísimo, ahí estás desarrollando, claro, estás desarrollando la parte de la espalda, del estómago, del cuello, estás desarrollando todos los músculos para después pasar a escribir, a leer, cosas tan importantes como esto, ¿no? Pero al principio, la importancia del gateo. Sí, claro, o sea, el niño es importantísimo que gateen, por favor, las andaderas no son recomendables. No sé, ¿por qué no son recomendables? No se lo pongas, por favor. No, yo no voy a comprar la cadera, pero... No, porque no estás dejando que todos los músculos se desarrollen de acuerdo y natamente a como nosotros nos debemos de desarrollar, ¿no? Con el gateo se fortalece las piernas. Y aprendemos a este cruce de línea media, como tú sabes, de una parte están las emociones, de otra parte está toda la parte analítica. Desde ahí, desde el momento del gateo, tenemos conciencia de los dos hemisferios y tenemos que aprender cómo saber a cruzar los dos hemisferios para tener una vida equilibrada, ¿no? Bueno, yo diría que desde antes, desde la parte de lo que es el arrastre... Pero nos los fortalece muchísimo a la hora de... Claro, no, pero en el arrastre, donde se genera el inicio del patrón cruzado, desde ahí ya está habiendo una conexión interemisférica. Es un proceso bastante curioso, digamos así. Los primeros tres meses de vida, la conducta refleja. O sea, ellos vienen al mundo y realmente sus movimientos no son voluntarios. En la medida que el niño va, como decía acá Silvia, controlando cuello, o sea, el desarrollo es céfalo-caudal, o sea, de la cabeza a los pies, y próximo distal, del eje central hacia afuera. Comenzamos controlando cuello, controlando cintura escapular, controlando tronco, cadera, que es donde empieza el proceso de gateo, entre los seis y los nueve meses aproximadamente, y posteriormente viene lo que es el proceso de bipedestación y el inicio de la marcha. Y bueno, también esto va ligado a las emociones y al afecto. Por supuesto. Y además, en este primer año de vida se establece lo que llamamos la conducta de apego. O sea, cómo se apega, cómo se vincula el niño con la mamá, que es la persona que lo cuida. Puede ser otra persona, ¿no? Pero normalmente es la mamá. ¿Qué tipo de apego establece? Y el apego se establece en relación a la disponibilidad emocional de la mamá. Es diferente una mamá que da, por ejemplo, de comer, pero mirando al bebé, hablándole, que una mamá que lo hace de una forma mecánica, ¿no? Entonces, si la mamá está disponible, el niño va a desarrollar un apego seguro, que le va a permitir luego tener relaciones emocionales positivas. Si la mamá no está disponible, el bebé va a desarrollar, hay otros dos tipos de apego, que tienen que ver justamente con la falta de la disponibilidad de la mamá, que puede inclusive llevar al desapego, que es algo bastante más grave, psicopatológicamente hablando, donde el niño, al no tener ese apoyo emocional de mamá, seguramente va a tener muchas dificultades de establecer una relación positiva con otros niños, con otras personas, e inclusive con la pareja el día de mañana. Yo he escuchado mucho que dicen que cuando los papás son muy amorosos, crían bebés sanos. ¿Qué tan cierto es esto? Totalmente. ¿Sí? Totalmente, porque la salud está relacionada justamente con esta base segura. Justamente el autor de este trabajo, que es un trabajo muy científico, él considera que inclusive ha hecho estudios sobre los primates y sobre cómo funcionan los primates también en los primeros momentos de vida. Una de las cosas que él hace mucho hincapié es evitar las separaciones, porque la separación en este primer año de vida, que a veces es inevitable, produce situaciones tales como depresión en los niños pequeños, cosa que parece... Que no nos imaginamos. Parece, claro, poco probable. Sin embargo, los chiquitos que no, que pierden su figura de apego, entran en sus obras, lloran, no se pueden desarrollar, no pueden jugar, porque están realmente sintiendo que les falta su figura de sostén. Y el juego, ¿qué tan importante es jugar con los bebés, no? Que asistan a este tipo de sesiones de estimulación temprana, la mamá con el bebé, que no los deje nada más ahí. Como ahí los dejo en la sesión, es importantísimo, no es cuando se crea el vínculo tan fuerte, así como también, bueno, al menos personalmente, creo que la sobreestimulación también hay que tener mucho cuidado, ¿no? ¿Y cómo nos damos cuenta que estamos sobreestimulando al bebé? Bueno, aquí tiene que... A ver, ¿va? No, realmente, uno de los objetivos de la estimulación temprana es crear ese espacio donde la mamá pueda compartir con el niño ese momento, o sea, hacerla partícipe de su desarrollo. Realmente, incluso sirve para orientar a los papás en guiarlos, más bien, guiarlos más o menos en cómo va este desarrollo. ¿Qué tan importante es fundamental que vaya? La familia no es indispensable tampoco, debo ser sincera, no es algo que sea indispensable, porque, vuelvo y repito, está basado fundamentalmente en las prácticas de crianza. ¿Y el papá también se puede involucrar? Claro. ¿Los familiares? Definitivamente, definitivamente, es muy importante que la familia, ahora que lo comentas, no nada más los padres, sino también la familia, participen de este desarrollo del niño. O sea, principalmente, pasa mucho y es muy común, digo, a lo mejor sale un poquito del contexto, pero que las mismas mamás tienen la culpa de que el papá salga de esa triada. Nosotros mismos no lo excluimos. Claro, porque es ese, no, yo me levanto, yo le doy de comer, no, yo no te preocupes. Yo lo hago, ¿no? No, 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 tú levántalo y que le dé de comer también. Hay que ser los participes. Que lo bañe, claro, para que él sienta lo mismo que estás sintiendo tú, no a la misma magnitud, porque no lo tuvo nueve meses, pero claro que sí, es parte de la familia, de estructura familiar. No sé qué opinar acá. Yo considero que también hay, a veces, cuestiones de poder. El niño es un poder para la mamá, es mío, algo así como decir. Sí, sí, sí. Yo lo tengo, yo lo crío, yo le doy de comer. Sin embargo, digamos, una buena pareja incluye al niño junto con ambos, ¿no? Y le permite, más bien lo incluye al papá. Digamos que también el papá se puede incluir solo, ¿no? Por supuesto que sí, eso es importantísimo, que los papás se involucren sin que uno se los pida. Vamos a hacer una pequeña pausa, continuamos aquí en Nuevos Pasos y más adelante les diremos cómo darle un rico masaje al bebé. Los beneficios de darle un masaje a un bebé son que ayuda a regular y reforzar las funciones respiratoria, circulatoria y gastrointestinal. A través de la estimulación se pueden controlar las incomodidades producidas por los cólicos, gases y estreñimiento y las molestias por la salida de los primeros dientes. Ayuda al bebé a relajarse y lo alivia del estrés y los bloqueos que produce encontrarse diariamente con cosas nuevas. Ayuda a intensificar la comunicación afectiva entre el bebé y las personas en su entorno. Ya sea que también vaya a una guardería, el hecho de que le den un masaje, de alguna manera también hace como más fuerte esa conexión entre las personas que lo cuidan y el bebé. Al bebé le ayuda a estimular el sistema inmunológico y propicia un mejor desarrollo del sistema nervioso. También hemos encontrado que darle un masaje al bebé le va a mejorar su autoestima. Y lo más importante es que va a ayudar también a que su sueño sea más tranquilo, profundo. Ayuda a aumentar también el contacto afectivo del bebé con sus padres a través del toque, la mirada, la piel, las sonrisas, los sonidos y los abrazos. Eso es importante porque también las caricias, el olor, los estímulos. El masaje transformará al bebé en un niño saludable en todos los aspectos. Pues ya veamos en esta cápsula a una mamá muy amorosa que suavemente le está dando un masajito a su bebé, que hay estimulación a través de la mirada, de tocarla. Pero a veces yo creo que también nos da miedo cuando son tan fragilitos, digo, los bebés son muy frágiles, de que presionemos de más. ¿Cómo dar un masaje adecuadamente a un bebé? Bueno, lo ideal sería crear un ambiente propicio para el masaje con una temperatura adecuada y principalmente en la posición que el bebé quiera estar, porque generalmente se comenta que tiene que ser forzosamente acostado. No creo que sea necesario. Siento que en la posición que él se sienta cómodo, principalmente después de los seis meses, que ya es muy difícil tenerlo acostado, y que están en la etapa de sedestación sin apoyo. Entonces, en la posición que él esté cómoda, es como la ideal para generar este espacio propicio para el masaje. Y los movimientos deben ser suaves, no tanta presión, principalmente eso. Y también podría ser recomendable utilizar algún tipo de aroma, como para incluir también lo que sería el olfato. Un toquecito, importantísimo, que es hipoalergénico y para bebés, ¿no? Sí, claro. Podríamos utilizar también la lavanda, que es como algo muy relajante para el bebé. Un toquecito, nada más. Sí, claro, claro. Pero siempre hipoalergénico, importantísimo eso. ¿De qué depende que unos niños adquieran más habilidades que otros? ¿No? Como el que unos empiecen a caminar muy pronto, el gatear, el hablar, y de repente decimos como que los niños son más lentos que las niñas. ¿Esto es un mito? ¿Qué tiene de cierto? Yo creo que es un mito en el sentido de que la cultura, digamos, establece mucho qué es lo que es para niños y para niñas, ¿no? Como esta división de género. Las niñas en general hablan mucho antes y sienten y expresan mucho más la emoción. Yo recuerdo mis hijas cuando venían de la escuela, hablaban y hablaban y hablaban. Y tuve un varón luego que, digamos, que no compartía tanto. Y esto tiene mucho que ver con los estereotipos culturales, ¿cierto? Los varoncitos en general se dedican más a la parte motriz, ¿cierto? Y las niñas a lo mejor mucho más a la parte emocional. Y esto parece ser bastante manifiesto, digamos, en la adultez, ¿no? Donde los hombres son mucho más reservados y las mujeres, en cambio, bueno, hasta expresamos y nos dicen hasta histéricas, ¿no? En ocasiones. En ocasiones. Pero yo digo que somos más históricas que histéricas y eso. Muy bien. No, yo creo que efectivamente, como lo planteaba Sara, el niño en lo que es la capacidad motriz es un poco más avanzado que la niña. Y en cuanto a la adquisición de habilidades, yo creo que tiene que ver un poco más con la, digamos, el ambiente, ¿no? Con el ambiente donde este niño se desarrolla, que puede variar mucho tanto de una cultura a otra como de un medio social a otro, ¿no? Muchas veces no tenemos como el espacio suficiente para darle esa oportunidad de desarrollar las habilidades por sí mismo, ¿no? Y entonces, pues, es cuando entramos en el dilema de necesito llevarlo a un lugar, ¿no? Donde pueda desarrollarse. Y es válido. O sea, es válido porque a veces no tenemos el espacio en casa. Sí, no, bueno, y también tomemos en cuenta que ahora las mujeres estamos en el campo laboral y que de repente tienes que trabajar todo el día, llegas solamente en la noche para poder estar con tu bebé un rato. ¿De qué manera podemos estimularlos en casa? Con cosas muy prácticas que tenemos ya ahí, que no necesitamos gastar. Sí, porque también eso es un dilema. Sí, por eso es un punto importante. La estimulación temprana está a cierto punto cara, porque se cree que se necesita mucho instrumento, mucho material para hacerlo. Y realmente no es así. Realmente, como comentaba yo hace un momento, yo creo que la estimulación temprana es más una cuestión de prácticas de crianza que se dan a través del mismo juego que genera la madre con este bebé. Sí, podríamos dar algunos tips, digamos, quizás por etapa. Mira, a lo mejor de los cero a los tres meses, pensando en que su conducta refleja, a lo mejor en esta etapa es como generar ese seguimiento visual, seguimiento auditivo, con la misma mamá, o sea, jugando con el niño, tratando de pasarse de un lado a otro. Incluso desde la cuna, llamarlo de diferentes espacios de la casa para que él estimule la parte auditiva y asimismo la visual. El mismo móvil, que no tiene que ser necesariamente comprado, puedes poner una tirita de un lado a otro y colgarle algunas cositas. Hay que ser creativo. Sí, claro, claro que sí, sobre todo. Sobre todo. Y estimular que él vaya, que él tome los juguetes al frente, genera un agarre en la línea media. De los tres a los seis, pues se busca lo que es los cambios de decúbito, asimismo el control de tronco para sedestación sin apoyo. Entonces, a lo mejor, sentado en un mueble, tu frente a él, generar que tome un agarre, quizás hasta de un mismo, de una cuchara, por ejemplo, ¿no? Digo, algo tan simple, que trate de ir por la cuchara al frente, a los lados, está generando el control de tronco y asimismo la sedestación sin apoyo. De los seis a los nueve, que estamos hablando de lo que es el arrastre en patrón cruzado, el inicio del gateo en cuatro puntos, un gateo tan importante dentro de la etapa del primer año de vida. Para, por ejemplo, generar el arrastre al frente con un objeto cualquiera, algún juguete, que generalmente los juguetes se regalan hasta en el baby shower, ¿sabes? Sí. Y que sean seguros para los bebés. Claro, sobre todo. Y generar el gateo a través de un objeto al frente. Y luego, pues sigue la etapa de nueve a doce, que es lo del proceso de bipedestación con apoyo. En todas las casas tenemos mesitas como esta, donde el niño puede tratar de pararse con apoyo en principio. Y posteriormente, ese desplazamiento que hace sobre esta misma mesita, en lo que va a provocar el desarrollo del equilibrio y posteriormente, pues el inicio de la marcha. ¿Qué consejos tan prácticos nos acabas de dar? Porque de verdad que no todo mundo tiene las posibilidades económicas para llevar a un bebé a un centro especializado en estimulación temprana. Y sobre todo, porque un bebé genera muchísimos gastos. Y también he escuchado mucho hablar acerca de la terapia de sol, que hay que poner al bebé unos cinco o diez minutitos diarios, pero claro, no al rayo del sol, sino en una resolana. Sí, con cuidado que le dé el sol al niño. Y también es importante darle la oportunidad de tocar diferentes texturas. O sea, que pueda tocar el pastito, que pueda tocar una alfombra. Hay pelotas que ya venden para bebés con piquitos o que ellos puedan meter los deditos. Eso también es muy importante, proveerles de diferentes texturas. Hay mamás también que ponen alguna bandeja, cubeta con gelatina, para que el niño pueda jugar con la gelatina. O también puede ser con arena. O sea, que pueda el niño experimentar estas diferentes texturas y colores. O sea, puede ser gelatina de diferentes colores y ya también estás estimulando la parte visual. Claro. Sara, y yo pienso que el apego también es muy importante. El apego. ¿Cómo se desarrolla el apego en la relación bebé-mamá? En el sentido de que cuando mamá está disponible y el niño lo siente, que mamá está disponible, en el sentido de tener en cuenta sus necesidades, por supuesto, el amor y la relación, entonces el niño va a desarrollar un apego seguro. Sin embargo, cuando mamá no está disponible, eso no quiere decir que no esté físicamente, sino emocionalmente disponible, puede desarrollar otros tipos de apegos que son inseguros, hasta el desapego, lo cual va a establecer dificultades para establecer relaciones con otros niños, hasta inclusive con la pareja, en su trabajo. Esta situación es importante tomarla en cuenta porque no es que mamá necesite estar absolutamente disponible todo el tiempo, sino que tenga una relación básica que le dé seguridad. Muy bien, bueno, pues la verdad que nos han abierto el panorama con este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Silvia. No, de qué. Gracias. Hoy en el programa los especialistas nos explicaron la importancia de que le cantes, le hables y juegues con tu bebé. Así que sé tú misma y disfruta al máximo cada momento que pases con él. Yo soy Carmen Muñoz y te veo aquí en la próxima en Nuevos Pasos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!